Nos importa mucho el sur de Quintana Roo y es llegar a Calakmul, Espujil. Estoy muy contento porque, entre otras cosas, estamos haciendo un acueducto de como 120, 150 kilómetros y no les va a faltar agua. Ya se resuelve el problema. Bueno, y ahí está Calakmul y luego se escase. Resulta que en el tramo de Espujil a Chetumal hay cinco ejidos. Apúntele bien. Que los dirigentes aclaran, no los campesinos, los comisariados, no los estoy acusando, nada más estoy informando. No quieren que pase el tren. O sí quieren, pero están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega a Chetumal. Es una demanda de hace más de 50 años. Habría que ver si ya estaban constituidos estos ejidos. Con todo respeto, ya les mandé a decir a algunos por allá de que querían su nieve, pero aquí es querer hacer su agosto. Independientemente de si se pagó o no se pagó, pues hay que ver si tienen ellos la razón. No se debe de olvidar, no solo en este caso, en todos, de que el presupuesto es dinero del pueblo. Pero nosotros somos simplemente administradores, porque no podemos nosotros pagar más de lo que se establece en un avalúo. Y que si es cierto de que hace 50 años hicieron la carretera, no los indemnizaron, que entonces, además del avalúo, se concediera un porcentaje. Y en este caso, el excedente podría ser para mejoras, no para los dirigentes. Mejoras en los cinco ejidos. Si no se acepta, pues nos vamos por el derecho de vía. Allá hay 40 metros. Y ya de Chetumal a Escárcega es una sola vía. Y sí podemos acomodar el tren en los 40 metros, la carretera y el tren. Y si aún así hay bloqueos y no nos dejan, se queda el tren hasta Espujil. Y no hay tren de Espujil a Chetumal. Nada más que se va a saber quiénes fueron los responsables de detener esta obra. Así de claro.